Este texto lo escribí ayer domingo por ahí de las 2 de la tarde. Las preguntas las formularon miles o acaso millones de mexicanos. ¿Cuál es o cuál fue el motivo del viaje presidencial a Centroamérica y el Caribe? ¿Qué gana México con el acercamiento cómplice con Cuba al tiempo que se produce el mayor distanciamiento con América del Norte y que de manera deliberada destruye el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio? ¿Quién le autorizó al presidente mexicano regalar millones de pesos a Guatemala, Belice, entre otros países, cuando en México son millones los mexicanos pobres, desempleados, hambrientos y sin futuro? ¿Quién autorizó al presidente mexicano López Obrador incorporar a la pesada carga del IMSS a miles de centroamericanos cuando en México son millones de compatriotas que padecen la peor atención en la historia, en este y otros servicios de salud? El IMSS está colapsado y López va a atender a los guatemaltecos, 30 mil guatemaltecos, no mames. ¿Qué clase de acuerdos militares y políticos realizó López Obrador con la dictadura cubana? ¿Quién le autorizó al mandatario mexicano recibir una condecoración que el gobierno cubano le ha otorgado a los peores dictadores? Esta condecoración que le dieron, la medalla Martí, se la han dado a Omar Gaddafi, el dictador libio, al dictador de Corea del Norte, se la han dado a otros dictadores como los venezolanos, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre muchos otros. Lo cierto es que nadie en México ha tenido y tampoco tendrá respuesta a las interrogantes anteriores, por la sencilla razón de que no se trata de una rigurosa política exterior capaz de arrojar algún beneficio a México y a los mexicanos, sino que solo se trata de uno más de los caprichos de López Obrador por estrechar vínculos con sus iguales. En efecto, estamos ante un mandatario que más que proponer una política exterior que provoque beneficios al país, actúa en función de sus profundos complejos inferiores e interiores, su pequeñez, su desnudez intelectual y su profundo talante autoritario y dictatorial. En pocas palabras, López se siente cómodo con sus iguales, los dictadores bananeros y sátrapas caribeños, dispuestos al aplauso fácil a cambio de migajas del disque hermano mayor. Pero vamos por partes. Es evidente que la visita a Cuba tiene dos claras intenciones. Primero, cumplir un viejo anhelo del disque socialista López, quien se quedó atascado en su adolescencia pro-cubana, y su gusto por el poder absoluto. En realidad, la admiración de AMLO a la Cuba de los Castro y de su único heredero, al señor Díaz Canel, es la confirmación de que López nunca ha sido y nunca será un demócrata, sino que aspira al dictador de México. Y el segundo objetivo es fincar una alianza militar que arrope a Morena y a su dictador cuando en el 2024 se produzca la eventual derrota del partido oficial Morena. En realidad, Obrador no está sembrando programas sociales y tampoco sembrando vida. No, en realidad está sembrando alianzas que, en el momento necesario, sean capaces de defender ante el mundo la destrucción de la democracia mexicana. Es decir, hoy los amigos a los que López regala dinero, programas sociales, y a los que les pide ayuda con médicos, saldrán en defensa de la derrota del candidato de López en la presidencial del 2024. Por eso regala dinero a los gobiernos centroamericanos y del Caribe, por eso dice que exporta programas sociales y hasta pregona una hermandad que no es más que complicidad con las tiranías de la región, tiranías como la cubana. Pero el problema se convierte en tragedia cuando reparamos en las preguntas que todos los mexicanos se formulan. ¿Quién le autorizó al gobierno de López Obrador regalar millones de pesos de nuestro dinero? En los hechos, López aparece como un traidor a la patria, ya que entrega la seguridad del bienestar y el dinero de los mexicanos a gobiernos extranjeros. Y nadie, en los poderes legislativo y judicial, parece dispuesto a exigirle a López que atienda en México todo lo que dice atender en otras naciones hermanas. No, señor López, el hambre, el desempleo, la inseguridad, la carencia de sistemas de salud eficientes, la educación de mala calidad, el crecimiento económico y el bienestar deben ser atendidos en México, no fuera de nuestro país. ¿Sí? López Obrador es candil de la calle y dictador en nuestra casa. ¿Qué le pareció? Fíjese lo que estoy diciendo hoy. López estableció una alianza con los dictadores de Centroamérica y del Caribe, especialmente con los cubanos, porque van a ser los que organizen la defensa del fraude electoral en el 2024. Ya lo va a ver.